En la cama de un hospital estoy mojando Tengo cáncer de amor, poco a poco estoy muriendo En la cama de un hospital estoy mojando Tengo cáncer de amor, poco a poco estoy muriendo Y no piensas que no has de mí, tienes compasión La vida es por mí, no me la pienso yo No piensas que no has por mí, no me la pienso yo La vida es así, no me la pienso yo Quiero bailar Es uno de nuestros sueños, amor Para que sean cosas del destino Cuyo, no podemos estar juntos Solo me queda desearte que seas muy feliz Aunque sea con la otra Palmas, palmas, arriba Palmas, palmas, arriba Quiero verte feliz, quiero verte sonreír Quiero verte feliz, quiero verte sonreír Quiero verte feliz, quiero verte sonreír No sientas pena por mí, no sientas pena por mí Dime no es compasión La vida es así, no me la pienso yo Vaya amor Quiero verte, quiera decir que pillare, no se pillare Y eso, olvídame, que no nunca me compares con ella Olvídame, no me compares con ella Olvídame, no me confundas con ella Olvídame, no me compares con ella Olvídame, no me compares con ella Porque los besos que yo te di, te enseñaron de nuevo a más Tu locura, tu pasión, eso no tiene comparación Porque los besos que yo te di, te enseñaron de nuevo a más Tu locura, tu pasión, eso no tiene comparación ¿Sí o no? Mira, echas lo que quieras conmigo Buen día, oregua amarillo, vamos por papilla Para mis primas, la familia vendió su pollo Coche querido Olvídame, y haz lo que quieras con ti Pero eso sí, no me compares con ella Olvídame, no me compares con ella Olvídame, no me compares con nadie Porque yo fui su felicidad En tu tiempo de soledad Tu locura, tu pasión, eso no tiene comparación Porque yo fui su felicidad En tu tiempo de soledad Tu locura, tu pasión, eso no tiene comparación Para olvidarte de mí Y me vas a llorar Porque he prendido Me llevo en tu corazón Para olvidarte de mí Y me vas a llorar Porque he prendido Me llevo en tu corazón Para olvidarte de mí Y me vas a llorar Porque he prendido Porque he prendido Me llevo dentro de tu corazón Para olvidarte de mí Y me vas a llorar Porque he prendido Me llevo en tu corazón ¡Hola! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cabeza! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cabeza! 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 ¡Déjate! ¡Gracias!